Música Realmente la obra estamos muy satisfechos porque está avanzando a muy buen ritmo es una obra que hemos conseguido un financiamiento en la nación porque ustedes saben que el jardín de Capitán Montoya funcionaba en un lugar alquilado así que bueno le estamos dando realmente la importancia, se puede ver la calidad que tiene la obra está en muy alto avance así que nosotros estamos ya en las últimas etapas finales de la obra pero además la intervención del jardín nos obliga a una intervención extra que sería incorporar al predio toda la delegación y bueno darle importancia y ponerla en valor también debido a la implementación de esta obra acá siempre la decisión presupuestaria siempre estuvo afectada a la intervención en jardines maternales que atiende el municipio que son numerosos y siempre se está interviniendo en este lugar puntualmente tanto como en rama caída como hay otros en proyecto que están avanzando de acuerdo a las necesidades que tienen ustedes saben que como bien decís vos se ha sostenido en el tiempo todo lo que son inauguraciones de jardines maternales que ha permitido un poco satisfacer la gran demanda que origina este tipo de obras realmente les cumprir unas cuáles son muchas páginas y una parte de nuestras experiencias en realidad a lasmar Bach buenos días para nosotros hoy que bueno 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 Gracias.